Muy buenas a todos, soy Kevin Red Córdoba y en esta ocasión vamos a jugar el demo one-shot Resident Evil 2 ya sé, ya sé que estoy muy muy tarde en comparación con todos los otros que suben a YouTube pero, pero es que apenas me pude comprar un Playstation 4 así que vamos a continuar, mejor dicho, vamos a comenzar con Resident Evil 2 he estado viendo algunos videos, muy muy buena calidad por cierto me asustó bien, pero que bien feo en especial con Mr. X y a ver si puedo conseguir el juego, me gustaría mucho pasar a la historia de Claire y Leon Scott Kennedy siempre tengo que tener la mira invertida, ¿qué pasa? la versión final voy a diferir de la demo, solo puedes jugar durante media hora lo que supone que iba a ser un breve descanso para Leon Scott Kennedy una simple pausa en una gasolinería a las afueras de la ciudad de pronto se convierte en un mar de zombies a su alrededor junto con su nueva amiga Claire Redfield Leon consigue escapar hasta Raccoon City aunque la mala suerte hace que un accidente les vuelva separado abriéndose paso hábilmente por las peligrosas calles Leon consigue llegar finalmente a la comisaría de policía pero le dará a la comisaría la seguridad que busca lo dudo lo dudo hermanito ¿qué es eso? tiene que haber alguien qué guapo, ¿no? no, no David Marvin ¿me oís? hay una salida está aquí no, por favor no, por favor no, por favor eh vacío o este dijo, ¿no? hola aunque fácil lo puedes arrancar con las uñas ¿eh? no es que sea tan difícil tampoco aléjese genial un poquito un poquito oscuro ¿eh? no puedo hacer nada aquí doctora García ¿qué está pasando? acá no hay nada ¿no? no hay nada no hay nada bueno, no hay nada ¿qué puedo hacer? tampoco no no, realmente no puedo hola buenas tardes por acá levanta el lío ya ok un poco de intención derecho 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 y vamos por acá hola hola no abrid rápido abrid abrid esta puerta te sacaré por favor dame la mano detengo la otra mano no ambas r la otra mano la otra mano apri a mi di la otra mano y di . Eso más parece un perro. Calambas. Saca, se saca, se saca, se saca. Mira cómo regresa. No me acuerdo cómo regresar. Me quedo por acá. Me quedo por aquí. Un spray. Es que si salgo me van a atacar. ¿Cómo me voy a atacar? De frente, izquierda, derecha. Ok. Ah, qué raro. No, no puedo usar esto. Por acá, ¿no? De frente. De frente, de frente, de frente. De frente, de frente. Hasta la izquierda. Ok. Ahora es por acá a la izquierda. Qué raro. Cuidado el zombie. Un poquito... Sin censura, ¿no? Se acabó. Por ahora. Gracias. Marvin Branagh. Leon Kennedy. Sí. Había otro agente y no pude... No pude... Vamos. Seguro que hiciste cuanto pudiste. ¿Nadie sabe cómo empezó? Ni idea. Pero lo que es seguro es que este sitio te comerá vivo si no tienes cuidado. Iba a empezar la semana pasada y me dijeron que no. Ojalá hubiera venido. Estás aquí ahora, es lo que importa. Teniente. Listo. Con suerte conseguirás salir de la comisaría. El agente que viste, Elliot. Dijo que este pasaje secreto podría servir. Buenas noticias. Le llevaré a un hospital. No, yo no soy la prioridad. Teniente, no voy a dejarle... ¡Es una orden, novato! Primero ponte a salvo. Iría contigo, pero te retrasaría. No, no, el agente... Toma. Lo necesitarás. No puedo... ¡Basta! No repitas mi error. Si ves a una de esas cosas, uniforme o no. No te lo pienses. Te lo cargas. O corres. ¿Vale? Si señor. No estoy en ayer absolutamente nada. Cuchillo de combate. A ver. Por favor. Si no. No se. No se. No. 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 Si sos. No. 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 ¿Por qué siempre tiene que haber acertijos? Encuentra los tres mediones y aquí se me va a ir toda una media hora. Es más, se supone que faltan 20 minutos. 20 minutos. A veces hay cosas peores que ha ido a Scott Kennedy. Oh, planta verde. ¿Dónde lo harí? Ok. ¿Qué es esto? ¿Por qué la comisaría tiene tan misteriosos? Es un museo, ¿verdad? Aquí no hay nada. Aquí no hay... ¿Qué es esto? Un hidrante. Ah, joder. Ah, qué abandad. Ah. ¿Qué? Tú te vas a caer, ¿verdad? No, no es por ahí. Por la puerta esta. Pero no se puede. Ahí ya ves el porquería. Ah. Ah. Qué tensión. Odio cuando otra vez está en el inicio y de la nada aparecen. Tarjeta llave. Bueno, no hay tiempo para leer tanto. Así que eso después. Carambas. Qué pesados. Mapa. Mapa. Déjame subir. Déjame subir. No quiero ver lo que me va a pasar por ahí. Prefiero verlo por la segunda pantalla. Un gordo siempre queriendo correr. Pero no. Ya no te ves pierna. Genial. Eh, gordo 100% de las suyas. Por acá. Por acá. A ver qué tal. Por acá. Ok. Sobre las taquillas. Taquilla de voz. Ok. Eh. Voy a picar la nariz. 1-0-2. 1-0-2. No puedo. Pero que sí puedo. Cartuchos. No. Cartuchos de escopeta. Y ver la escopeta. Pero qué. No. 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 Quéی. No. No. ¿Qué onda? Estas son hierbas. No se puede grabar. Este es el cuarto de fotos. Plantas rojas. Que es más rosada. Que es más rosada que roja. Y ahora sí. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde tenía que hacer esto? Combinamos con la planta mixta. Y me quedo sin balas. Pero ahora ni siquiera sé dónde tengo que ir. No te quedo sin . No te quedo sin . No, 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 no te quedo sin. No, no, no te quedo sin . ¡Ah! Es imposible hacer esto sin balas, ¿eh? Oh, perfecto. ¿Listo? Ah, ¿dónde estoy lleno? No tengo lleno. ¿Pero qué? Un trozo de madera. Este muñeco qué feo, ¿no? ¿Cómo voy? ¿Está bien? Está bien, está bien. ¡Ahhh! Oh, 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 espera No, no hay nada Yo me acuerdo que era el león, unifaz mi chica, ¿no? Si es que hay No, no hay imposible Hasta adivinar cuál es esto Me voy a tardar tres años y medio No, no hay nada 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 No, estoy con este, y yo estoy con este. ¿Qué debería hacer? No, no, ahí viene un Scott Kelly. ¿Qué es barro de escopeta? Ojalá. Pero no tengo bandas. ¿Qué pasa si? ¿Que es barro de escopeta? No, no, no. ¿Qué pasa si es barro de escopeta? No, es como lo que debía hacer. No, 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 no. ¿Pero qué? Los líquidos. Los buenos líquidos. Pueden ir yo no lo así. Ok. Dos espacios extra. La atención, la atención. Esa es toda la pistola. Va el C4. No puedo. No puedo. No puedo. Liam, soy Marvin. Necesito que vengas cuanto antes. ¿Estás bien, Marvin? Quiero enseñarte algo. Es importante. Recibir. Voy para allá. Vamos a poder disparar desde acá. Parece que no. Lo puedo agarrar por aquí. A ver. ¿Verdad? Por aquí. Cierra la puerta. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Por aquí tampoco. Por aquí menos. ¿Por dónde era? No puedo. No puedo. ¿Qué pasa? Genial Ha jugado la media hora Disfruta del resto de la historia y navegación completa Y yo creo que eso tendrá que esperar un rato Porque primero Apenas me acabo de comprar la peli 4 Así que primero Creo que me van a prestar por ahí World of War 4 Pero bueno, yo se los traeré en el canal Gracias por verme Y nos vemos hasta la próxima